Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio, el episodio número 7, que ya de alguna manera se los adelanté en el podcast anterior. Es un tema muy controversial, siempre se generan distintas opiniones y yo quería dar mi punto de vista con respecto a esto, porque cada vez que publico un video de hacer algún proceso de una obra a pedido, se genera ahí un tema de debate. Yo no doy mucho lugar a este tipo de cosas, pero quiero charlarlo por si alguno de ustedes tiene dudas con respecto a esto, poder ayudarlos. Así que bueno, el tema del día de hoy es trabajar a pedido en el tema que charlamos nosotros, que tiene que ver con la pintura. Así que en el día de hoy vamos a hablar de la pintura a pedido, hacer cuadros a pedido. Hay mucho conflicto con esto para algunas personas, sobre todo las más puristas del arte, las más académicas, que consideran que no es un artista quien pinta a pedido porque no está pintando algo que sale de su interior, sino como que se presta para trabajar para otro. Esto hace que algunas personas piensen que aquel que trabaja a pedido no es artista, sino que simplemente es un pintor, no sé, como que no encaja en el target. Ya sabemos que el arte visual es muy elitista y se separa mucho, ¿no es cierto? Se separa mucho de lo académico, de lo no académico, que ya lo hemos charlado también. Pero creo que hay un factor humano en el medio y también hay un factor económico que no se tiene en cuenta. O sea, los artistas trabajamos del arte para ganar dinero. Se hace una transacción por la cual la persona que compra nuestro arte nos permite seguir viviendo de lo que hacemos. Es eso lo que se hace. Saliendo de lo que sería el mercado del arte, las grandes galerías, los grandes artistas de la historia, bueno, ya está. Eso ya pasó. Esto es a lo que quiero ir yo. En realidad, mi punto de vista con respecto a este tipo de opiniones es muy simple y lo voy a resumir acá al comienzo. Para mí es la opinión de otra persona que no soy yo. No es que no me interesa lo que piensen las demás personas o opinen, no. Pero cuando se trata de mi trabajo, yo no le doy relevancia porque es la opinión de otra persona que vive en otro contexto, que tiene otra familia, que tiene otro conocimiento, que tiene otra vida, otra mente, otro sentimiento, otra visión de la vida. Entonces, por ende, a mí no me modifica mucho. En general, suelo responder. Hubo un video de una obra que pinté a pedido este año que generó mucho comentario de que, uy, si a Picasso le hubieran pedido que pintara tal cosa o le hubieran dicho que modificara, bueno, señores, ya pasó Picasso. O sea, los grandes maestros ya pasaron. Ahora estamos nosotros en esta era, lo lamento. No estamos a la altura, qué sé yo. Pero somos los que estamos. Picasso ya existió, Monet, Manet, y ya pasaron. Ellos ya crearon, son los creadores de los movimientos artísticos, descubrieron los pigmentos, descubrieron las formas, rompieron las formas, las líneas, crearon simplemente una mancha, crearon el realismo. Y bueno, eso ya pasó. Y lamento informarles que también trabajaban a pedido. Obviamente que también trabajaban a pedido. Porque si no, ¿de qué vivirían? Pobres artistas. Así que nada, yo considero eso. Se puede debatir un montón, pero como les digo, esto lo va a decir cada persona desde su lugar. Hoy los artistas que trabajamos, trabajamos en realidad con un montón más de libertades. Hoy hay un montón de movimientos artísticos que se presentan en la sociedad que tienen que ver con lo visual y son parte, como por ejemplo el muralismo, que se utiliza muchísimo el día de hoy, como intervenciones artísticas en lugares. O sea, hay muchísimas cosas que forman parte de la vida diaria de las personas, de la parte social y no está mal intercambiar dinero y no está mal que una persona o una empresa te contrate y te diga lo que necesita y vos en base a eso trabajes. Para nada está mal. Y tampoco vas a ser ni mejor ni peor artista por hacerlo. O sea, eso lo va a decidir cada artista. Después, la opinión de cada uno es la opinión de cada uno. Y bueno, teniendo redes, todos opinan. Con respecto a esto, quiero darles, en base a mi experiencia de los años que hace que ya trabajo a pedido, las cosas que por ahí hay que tener en cuenta al momento de trabajar. Tampoco es tan simple trabajar a pedido. Y yo entiendo que hay muchos que a veces me dicen a mí, yo no puedo porque yo hago las cosas de esta manera y si alguien me lo pide y yo lo tengo que modificar. Bueno, esto en realidad depende de cada persona. Hay que ser libre. Y esto se los voy a repetir en cada podcast porque es de la manera en la que yo pienso y de la manera en la que yo trato de vivir. Uno vive encerrado en distintas jaulas. Y todas esas jaulas son mentales y tienen que ver con condicionamientos sociales y familiares y de entorno. Entonces, a veces simplemente decimos que no porque no queremos lidiar con algo. Eso tal vez te pueda ayudar a crecer. Entonces, simplemente analizar las posibilidades para ver, decir, yo estoy viviendo de esto, pero si yo me han preguntado un par de veces si podría ser tal cosa, no sé si lo haría. Bueno, analizar, analizar. Si es algo que te va a facilitar el poder seguir haciendo lo que te gusta, bueno, a veces decís, bueno, del 100% entrego un 20 a trabajar a pedido, tomo los pedidos que más o menos me convencen y lo demás no. No, no hay que ser 100% en cada decisión que se toma. Entonces, por ejemplo, no hay que tomar todo lo que nos piden. Eso me parece que no está bien, el tomar todo lo que nos piden. Yo en un principio es como que nunca fui de tomar todo, pero a veces me salían con unas ideas muy raras porque la gente, hay gente que se piensa que somos, no sé, como magos, así, bueno, haceme esto, mezclado con esto, café, chocolate, vainilla y una papa. A veces hay cosas que combinan y a veces hay cosas que no combinan. Y bueno, en el camino encontré mucho de esto, que ya hoy ya directamente no, directamente digo que no. Antes lo analizaba un poco, bocetaba y todo eso. Pero entender que desde qué lugar uno como artista puede brindar ese servicio. Si es un pedido, y también esto primero, va a partir en base a lo que vos pintes, tu estilo y el diseño que vos pintás. Acá es importante también que estés dentro de algún nicho para trabajar a pedido, no que hagas absolutamente todo, sino trata de ir haciendo que tu nicho sea más chico porque de esa manera vas a optimizar tu trabajo y no se te va a dispersar tanto. No sé si pintás, siempre hago el mismo ejemplo, pero si pintás mates y bandejas, bueno, no pintes también todo, todo lo que encontrás de madera porque se hace muy difícil. Quédate con un nicho que te sirva, lo que te sirva a vos. Y principalmente que te guste, que te guste hacerlo. Entonces, cuando vengan los pedidos, van a ser de eso que vos te gusta hacer. Y cuando venga un pedido de algo que no tiene nada que ver, simplemente le vas a decir que no. Sí, acá siempre juega la necesidad, ¿no? Pero le vas a decir que no y listo. Pero tiene que ser dentro de lo que, ¿por qué? Porque este trabajo vos lo vas a ir mostrando, si trabajás en redes o lo que sea. Es un trabajo que vos vas a ir haciendo que vos tenés que compartir. Entonces, las personas que lo van a ver, van a ver en qué trabajás, qué te piden, y entonces ahí se va a armar la rueda de pedidos. Porque si es como que querés abarcar demasiado, no va a ir hacia adelante, sino que se va a diluir un poco. O vas a ir atrayendo a ese tipo de pedidos o de clientes que no querés. Bueno, acá pasamos al punto número dos. El cliente. Es fundamental el cliente. Por eso vos tenés que tener mucho, siempre voy a lo mismo, ¿no? Trabajo realizado, tener tus cuadros con tus diseños, con tus colores, con tu forma, para que el cliente que venga a vos sepa lo que te va a pedir. Y ahí, acá, en mi caso, yo sé que me gusta trabajar a pedidos porque tengo una capacidad de interpretar lo que la persona quiere. Siempre tuve esa capacidad de interpretar lo que la persona quiere. Es como que, por eso yo pienso que quise ser psicóloga, porque tengo una capacidad de escucha muy amplia, digamos. Me gusta mucho escuchar. Entonces, me es fácil decodificar lo que la persona quiere y ponerlo en una imagen. Muy poca... No, no me ha pasado de... En realidad, he tenido más conflicto con el tema de los retratos en colores que, en realidad, de un pedido de algo así como, mira, tengo esta foto con esta foto con esta foto y armar una composición. Eso no le re nunca, realmente, en los pedidos. Siempre he tenido clientes satisfechos. El retrato a pedido es otro tema que, bueno, si quieren entrar ahí lo podemos desarrollar, pero el retrato a pedido es un capítulo entero, aparte, más. Si no es realista y es así en colores como lo hago yo, sería lo único que se complica bastante. Bueno, entonces, para vos atraer el cliente que vos necesitas, tenés que tener tu estilo marcado y que la persona sepa lo que te va a pedir. Y conectar con el cliente, tenés que hablar, tenés que hablar mucho, más en esto de la pintura, tenés que hablar mucho. Entonces, tenés que tener ganas de hacerlo. Si no tenés ganas de trabajar a pedido, simplemente no lo hagas y podés trabajar igual. Podés trabajar igual. Pero te digo, pero te digo que las posibilidades son mucho mayores en cuanto a la ganancia de dinero, porque es así, a la gente le gusta que uno le pinte para ellos y, aparte, me parece que es hermoso. Pero podrías probar, si no estás del todo abierto, podrías probar. Y si ya lo estás haciendo, bueno, podés tomar esto que te digo, porque por ahí podrías ir un poquito más hacia adelante en el tema de que te rinda el pedido para poder ganar más dinero, que es lo que a mí me hizo crecer en todos estos años. Sobre todo en la pandemia, tenía muchísimos pedidos, pero yo ya estaba en las redes, yo ya estaba con mi estilo, yo ya trabajaba en retratos, ya trabajaba rostros. Entonces, todo el cliente que venía era concreto. Sabía lo que quería, yo sabía que se lo podía dar y el intercambio era perfecto, limpio, ¿sí? Pero tiene que haber, como te digo, tenés que tener ganas de charlar con tu cliente, tenés que preguntarle muy bien qué es lo que quiere. Siempre basarte en imágenes, tenés que tener imágenes para saber bien para dónde quiere ir, si tiene referencias o no tiene referencias, y hablarlo todo con el cliente. Algo súper importante, siempre la seña, siempre la seña. Nunca tomes un trabajo sin seña, por más amigo, conocido o cliente, porque sale mal. Siempre una pequeña mínima seña, si no querés la mitad o lo que sea, pero eso te va a ayudar. Bueno, y otra cosa que quiero compartirles como mi experiencia personal, arrancando en este tema de los pedidos, es, en un momento me sentí muy perdida, ¿por qué? Porque yo tomaba lo que mis clientes necesitaban, ¿no? Ellos me pasaban una foto y yo lo hacía. Y en general eran fotos que estaban en internet. Y bueno, muchas veces, la mayoría de las veces, yo tomaba pedidos de fotos que eran digitales, porque la gente ve el color y ya te pide, ¿no? Tiene un color digital, no le importa si está pintado o no está pintado. Bueno, y yo les explicaba que es todo manual y que esto y que lo otro, bueno, listo. Pero, ¿qué pasa? En un momento sentí que perdía mi identidad. O sea, yo entraba a mis redes y lo que yo veía era confuso. ¿Por qué? Porque tenía muchos pedidos de distintas cosas. Eso me dejó de gustar. Entonces, hubo un tiempo que dejé de tomar pedidos también. También hubo un tiempo que dejé de tomar pedidos de rostro. ¿Por qué? Porque yo necesito reacomodarme como artista y al margen del pedido y del dinero, yo necesito estar feliz internamente. Entonces, es necesario encontrar un equilibrio entre lo que el artista necesita hacer y lo que quiere el cliente. Eso, con el tiempo, esto me pasó hace ya varios años, con el tiempo yo fui limpiando el camino. Entonces, hoy por hoy tengo una cartera de clientes que me permite trabajar siempre y, a su vez, me da tiempo para yo poder pintar lo que yo siento, mis creaciones, que es lo más amado para mí, y seguir trabajando con clientes que me dicen, Mary, quiero tal cosa, quiero tal otra. Y está dentro del estilo de lo que yo hago. Eso llevó un tiempo. Y eso me parece lo más importante que les quiero dejar. Al principio, capaz que agarren todo. Pero después, está bueno que empiecen a distinguir qué tipo de pedidos quieren tomar, qué tipo de imágenes quieren pintar, porque esto tiene que ver con lo que uno transmite, ¿no? Como les digo, sentarse con su cliente, escucharlo, interpretar qué es lo que necesita. Esto es un acto de amor absoluto lo que uno va a hacer, que lo va a plasmar en un lienzo. Es muy importante. Por eso a veces sentimos que no hay un valor para esto, porque realmente es muy importante. Pero empezar a distinguir qué trabajos quiero tomar, qué trabajos no quiero tomar. Para yo sentirme feliz, siempre me tengo que sentir feliz, por más que esté trabajando para otros. Hoy yo, por ejemplo, después de tantos años, ya casi 14, encuentro un equilibrio perfecto entre lo que quiere mi cliente y lo que yo pinto. Que a su vez lo vendo hoy, porque yo hoy tengo una cartera de clientes muy amplia después de tantos años. Entonces hoy es perfecto, pero no siempre lo fue, con el tema específico del trabajo a pedido. Nosotros como artistas necesitamos siempre seguir creciendo. Necesitamos tener la libertad de crear eso que nos hace felices, pero también necesitamos el dinero. Y para eso existen los trabajos a pedido. Así que, al margen de cualquier opinión que pueda existir con respecto a esto, que realmente a mí no me modifican para nada, yo no me siento ni más artista, ni no me siento pintora y no artista por pintar a pedido, o porque no soy Picasso, o por lo que sea. En realidad a mí no me modifica nada. Yo cumplo mi sueño día a día, que es crear, pintar, y encima que la gente quiera comprar lo que yo hago. Punto. Después la opinión, el juicio que cada persona tenga con respecto a esto. Bueno, nada. Y como encima no soy académica, soy bastante irreverente con mis pensamientos. Así que tampoco me voy a hacer cargo. Bueno, espero que les haya servido esta pequeña charla que tuvimos con respecto a los trabajos a pedido. Que me cuenten si trabajan a pedido, si les gusta, o si directamente no lo tienen en cuenta, porque me gusta también saber del otro lado quiénes me escuchan. Así que, bueno, espero que estén muy bien, y ya nos encontraremos y nos escucharemos en el próximo podcast. Un besito enorme.